Bien, y ayer todos fuimos testigos de uno de los momentos más emotivos de los Juegos Panamericanos Lima 2019, cuando el boxeador, nuestro boxeador peruano, Miguel Ángel Germán, lamentablemente no pudo ganar su pelea para llegar a las semifinales de este torneo, pero lo que nos conmovió a todos sin duda fue cuando él luego rompió en llanto por señalar que no pudo cumplirle la promesa que le había hecho a su madre de darle o de regalarle una vivienda. Como sabemos, el gobierno se ha comprometido a precisamente premiar a los deportistas que obtengan medallas con uno de los departamentos que conforman hasta este momento la Villa Panamericana. Paul Jiménez, precisamente, está con este boxeador y vamos a ver todos los detalles que nos va a contar. Paul, buenas tardes. Te escuchamos. ¿Cómo estás, Luis? Un saludo cordial para ti. Y lo cierto es que a pesar de este mal momento, un duro golpe de la vida, que puede decir nuestro Pugin Nacional, él perdió contra Cordan Ryan de Antigua y Barbuda. El sueño que él tenía era ganar una presea, por lo menos pasar a la semifinal de esta competencia y en su corazón se había dispuesto darle pues el regalo, el premio que da el gobierno del departamento a su mamá. Sin embargo, esto no ha sido posible, pero estamos con él para que nos cuente, por supuesto, esta hazaña, porque sabemos... ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos a TVMAS. Eres un campeón, en verdad, eres un ganador y creo que todos nos sentimos orgullosos de ti, porque sin duda, aparte de ser un buen, un talentoso deportista, ese deseo tan noble que has tenido, en verdad, es significativo para todos nosotros. ¿Cómo te sientes ahora? Bueno, me siento bien. Como que ayer me sentí un poco triste por la decisión, bueno, decisión justa, se podría decir. Pero a seguir para adelante, pues no voy a rendirme por algo que me pasó, pues. Así que hoy es mi cumpleaños y no tengo por qué sentirme triste ni nada. Más bien ver a mi mamá y a mi familia me pone contento. Y gracias a todas las personas que me apoyaron. Muchas gracias por todo. Ahora, el deseo noble que tenías de darle ese regalo al departamento de tu mamá, ¿fue algo espontáneo? ¿Qué sentiste? Algo espontáneo, se puede decir, que sí, solo le dije lo que yo sentía, pues. Un deseo que tenía, que a ella no se lo esperaba, pero yo quería eso para ella, pues. Pero no se pudo, ya más adelante se podrá, pues. Un deseo que cualquier persona tiene, Luz. Precisamente, este Luis, acá está llegando su mamá. Señora, ¿cómo está? Felicitaciones por tener un hijo tan talentoso. A ver, saludos a su hijo que una semana no lo ha visto, creo. No, está, hijito. El motivo, realmente, verlo. ¿Hace cuántos días ando? Hace una semana, ¿no está viendo? Hace una semana que no lo veo a Mico. Pero ayer sí estuvo presente en la tribuna. Claro, estaba presente, mirándolo lo que estaba boxeando. Ajá. Sí. ¿Y qué siente de tener un hijo talentoso, un hijo que, más allá de los logros profesionales, pues, tiene un corazón tan noble? Me siento orgullosa de él y alegre por lo que ha participado en este evento del boxeo, ¿no? Y le deseo lo mejor a mi hijo. Es un campeón. Es un campeón ahorita. Y tiene muchos, mucho camino para... Está encaminado y tiene muchos, va a tener muchos triunfos todavía. Eso sí, ¿no? Sí. Es la meta, ¿no? Sí. Por ejemplo, si bien es cierto, ya superaste esta... Sí, ya la superé, se puede decir. Ya estoy más tranquilo. No, ya... Hoy ya no fue mi día, ya mañana tal vez sí. Más tranquilo, se puede decir. ¿Fue un rival bastante duro? Duro no, como que me complicó un poquito, se podría decir, porque se desplazaba. Mientras yo atacar, se desplazaba, se podría decir. Pero tú estabas preparado para darle la golpiza respectiva. Sí, estaba preparado. Pero no se me plantó, porque si no, ya había recibido todo. Bueno, ¿cuál ha sido el rival más difícil que te ha tocado enfrentar en toda tu carrera? Escucha, los viajes, las experiencias con los rivales con los brasileños, colombianos, duros. ¿Qué esperas después de esto? ¿Vas a quedarte ahí? ¿Vas a estudiar algo? Voy a estudiar algo. Voy a ciencias de aeropuerto, voy a estudiar más adelante en una universidad más tranquilo. Si hoy no se pudo y otro día se podrá, tampoco no voy a estar así... Estoy todo tranquilo, normal ahora. Me contaste que Chiquito Rosel es un amigo tuyo. ¿Qué le puedes decir a él o retas? No, no, que la verdad es como un padre, se puede decir. Igual que mi prof, mi prof Armando que me ayudó también, que gracias a él estoy aquí. Y muchas gracias a todas las personas que me apoyaron. Ahora, usted señora, como madre, debe sentir en carne propia cada golpe que le dan a Miguel Ángel, porque tenemos ahí todos, todavía se notan los moretones. Imagínate como madre, cómo me siento. A mí también me duelen esos golpes que ha tenido, porque yo le traje al mundo. Y realmente es doloroso ver a una madre que lo golpea a su hijo, ¿no? Pero esa es la carrera que mi hijo ha elegido. Y acepto su carrera como es, porque si no, no tuviese una oportunidad, pues tengo que apoyarlo a lo que ha elegido él. Y precisamente vamos por aquí, señora. Miguel Ángel, te invito. Luis también. Hoy es su onomástico y lo más bonito que podemos hacer con él. Venga, por favor, señora, acompáñenos. Vamos a preparar una sorpresa precisamente para él, porque creo que el talento que tiene es indudablemente de orgullo para todos nosotros y para todas las personas que lo conocen aquí. Vamos a cantarle su cumpleaños. Aquí están. Muchas gracias. Aquí vamos a cantarle el cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! Me supuso una que sí, una tortita así pequeña de todos los compañeros de acá del mercado de 3 de octubre. Ajá. Venga, venga, acérquese, acérquese, acérquese. Acérquese, por favor, y Luis, con todos los vecinos de su mamá. De acá del mercado, 3 de octubre. Usted lo conoce de pequeñito, ¿eh? Claro, lo conozco de bien chiquitito, cuando la señora venimos a trabajar acá en el mercado. Sí. ¿Qué le parece si a la voz de tres le cantamos el Happy Bear respectivo? Vamos a ver ahí. Claro. ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! ¡Feliz cumpleaños, Miguelito! Bueno, Luis Hemos sido parte de este logro Este deportista 24 años, ¿cierto? Yo cumplo 24 años No, tiene muchísimo camino Muchas gracias por el que quito Gracias, de verdad Les juro que yo no esperaba Ayer no esperaba nada de esto De verdad, muchas gracias por todo Gracias, de verdad Eres un campeón Eres un campeón, así que tu mamá merece todos esos logros Un abrazo para ella, por favor Y Luis, emotivos aquí Se le va a dar el cumpleaños de este campeón Sí, Luis, dime Es la primera competencia panamericana Que tiene La mordida, la mordida La mordida respectiva Claro, como tiene que ser Ahí lo conocen como Cabezón, amiguelito ¿Es la primera competencia que tienes panamericana? Primera, sí He tenido competencias así En otros países Pero con un momento así de fuerte Pero el primer panamericano Sí Todavía tiene muchísimo Sí, el primer panamericano Tienes para rato, Miguelito Apodado aquí cariñosamente como el cabezón O Germán, también te dicen, ¿no? Todo Germán me han pedido Pero ya, como me he dejado el cabezón No, el cabezón Ya, mis compañeros del que boxeo Se podría decir ¿Y cuál va a ser su próximo torneo? ¿Vamos a celebrar la revancha? A ver, claro ¿Vas a tener revancha sin duda? ¿En qué torneo piensas participar? No sé, todavía estoy Desatento de todo Pero ya más adelante se vendrá ¿Esperas que por lo menos Te apoye más en eso? Pídelo Bueno, yo no pido apoyo Si alguien se Bueno, si alguien se colabora con algo Chévere Pues tampoco no voy a estar mendigando ¿Ves a seguir participando? Yo deseo seguir participando Muchas gracias por todo, Mabel Bueno, está bien Y muchas gracias a todos los que están acá Su mamá bastante emocionada Excelente La felicitamos de verdad Gracias por recibirnos Y muchas gracias a ustedes también Gracias a todas las amistades Que tenemos acá Compañeros Muchas gracias Ahí está Luis Realmente a sus amigos Mira, todos los que trabajan Con su mamá aquí A venir a felicitarlos Así que bueno Estaremos al pendiente Así que acá se viene algo Luis, hasta luego entonces No, por supuesto Paul Muchísimas gracias Entonces Muy buena iniciativa Esta celebración Entonces El cumpleaños número 24 De este gran campeón Miguel Ángel Germán Muy joven Este boxeador Una promesa del deporte peruano Sin duda Va a tener su revancha Y va a poder cumplir La promesa que le hizo A su madre Ahí está entonces Miguel Ángel Germán Su primera participación Recién en los Juegos Panamericanos De acá a cuatro años Seguramente Se cobra la revancha Y así lo esperamos Además cuenta como entrenador Con el gran Alberto Chiquito Rosel Así que es campeón mundial Luego ha sido campeón mundial Así que Por supuesto Tiene un gran entrenador Y estamos seguros Que va a llegar A lo más alto En este deporte Del box Y así lo esperamos Y así lo esperamos Y así lo esperamos